Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes que es muy bien, que yo estoy convencida De que tú no puedes e intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sien más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Gracias Es olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor ¿Cómo no? Esos bonitos aplausos que nos escuchen para Maristela A continuación tenemos a Alex Alexa, continuo